Marina, aquí algo raro está pasando Algo raro está pasando, ¿no? Nunca hemos empezado un vídeo en un parking Es que creo que nunca habíamos entrado a un parking subterráneo con la furgoneta Creo que esta es la primera vez que conseguimos entrar a un parking subterráneo Estamos en Santiago de Chile Concretamente estamos en el Costanera Center Que son como unas torres, bueno, estamos en una de las torres Particularmente en la 2730 El parking es para 280 metros de alto y nosotros hemos entrado Pocos parking en el mundo, voy a dar el apunte Yo creo que pocos parking en el mundo tienen 280 del top Pero este lo tiene y creemos que por esa razón Era una señal Era una señal Bueno, estamos aquí porque hemos venido a un lugar Se viene un cambio radical en el viaje Pero esta vez no es ni para... No va a ser el pollo mayor No es, es para ella Vas a dejar de verla como la ves, o sea, la furgoneta así va a dejar de existir Bueno Marina, te dejo que hagas el anuncio No sé si lo estás escuchando, pero se oye el mar Efectivamente, el viaje ha continuado Ya sabes que los vídeos en Youtube tienen un poquito de retraso debido a todas las actividades que hacemos Y el tiempo que se tarda en editar los vídeos Entonces bueno, te cuento que estamos en... ¡Antofagasta! Y nos vamos a quedar el fin de semana para luego seguir viaje Entonces que se viene juntada en Antofagasta Este sábado 13 de mayo a partir de las 4 de la tarde Vamos a estar aparcados con la furgoneta en la playa que está enfrente del Campus Coloso Ahí en las universidades, en la zona sur Vamos a estar ahí pasando la tarde, así que nada, te invitamos a pasar Para conocernos, charlar, hacernos fotos y ver el atardecer juntos Que aquí en Antofagasta hay unos atardeceres increíbles Así que nada, te esperamos sábado 13 de mayo aquí en Antofagasta en la playa enfrente del Campus Coloso ¡Vente! Le vamos a dar un cambio radical, veníamos con muchas ganas de hacerlo, la verdad Nos apetece ese cambio de imagen, así que... Sí, porque hay que decir que la pobrecita ha sufrido ya sus dificitudes Ha pasado calor, frío y eso ha afectado un poco a su imagen Y creemos que nuestra niña se merece, ¿no, Marina? Así es Un retoquín Así que bueno, la verdad que hemos encontrado el sitio perfecto para hacerlo aquí en Santiago, en Chile Estamos con los chicos de Monkey Chile Que son profesionales y expertos en hacer este tipo de trabajos en vehículos De vinilo, ploteado, full grab Todo ese tipo de cosas para cambiar la imagen de un vehículo sin tener que pasar por chapa y pintura Que se diría, ¿no? Así que mira, te vamos a enseñar el proceso La verdad, si somos totalmente sinceros, sabemos cómo está ahora la furgoneta Ya están empezando a quitarla, está haciendo todo así, pum, pum, pum Porque la verdad que nos hemos entendido muy bien con ellos Pero no sabemos qué le van a hacer Hemos dado rienda suelta Porque esa es nuestra recomendación Siempre que os pongáis en manos de un profesional Buscar el mejor profesional que os podáis costear Y darle rienda suelta para que cree Entonces nada, nos han preguntado un poco Les hemos explicado un poco de lo que es nuestro viaje Y la importancia que tiene la furgoneta en el viaje Que es una protagonista más, ¿no? Y ahí están Entonces, bueno, mira, te vamos a enseñar un poco cómo va a ser este proceso Te tienes que quedar hasta el final del vídeo Porque no podemos contarte cómo va a ser Porque no lo sabemos O sea, es así Así que mira, te vamos a enseñar un poquito Dónde está ubicado el taller de los chicos El taller, qué es lo que hacen Y vamos a dar una vueltita Entre que siguen trabajando un poco Entre que están ahí Y ahí entramos dentro de la oficina del taller de los chicos Ahí están Rodolfo, Fran y Andrés Que es donde ejecutan la magia de The Monkey Chile Y ahí estaba Andrés con nuestro diseño Ya estaba preparando todo Ahí todavía no se ve nada Está con el diseño viejo Y se va a poner a trabajar con el diseño nuevo Que ahí es totalmente sorpresa para nosotros No sabemos absolutamente nada Y está ahí que va a empezar a obrar su magia Para dejar a la furgoneta nueva, nuevísima ¡Suscríbete! 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 Las instalaciones de Marina, aquí es donde obras la magia, siempre que tu vehículo no mide 2,70 y no puede entrar por la puerta, ¿verdad? Porque, claro, imaginaros, nos llevaríamos ahí el aire acondicionado, nos lo llevaríamos. Mira, aquí es donde cambian y hacen todos los cambios. El full grab. Esto sería como un full grab. Entonces, el coche es originalmente de este color y lo están cambiando a negro y, ¿ves? No se nota absolutamente nada la diferencia. Parece que está pintado, ¿eh? Es increíble. Parece que está pintado. Entonces, bueno, aparte de hacer full grab, también hacen otro tipo de diseño. Sí, por ejemplo, es un vehículo normal, pero esto es su fuerte. Y ahí al fondo están con el diseño. Están obrando la magia. Aquí va a haber una parte que voy a tener que blurrear. Blurrearé, Marina. Esa pantalla que tiene para ver la evolución, la blurrearemos. Seguimos por aquí. Esta pantalla, no te preocupes, la blurreo para que la gente tenga que esperar hasta el final del vídeo para verlo, ¿eh? Bueno, aquí está Andrés obrando su magia. Ahí le tenéis. Guau. Marina, vamos a dejar al artista crear porque le hemos dado, hay que recordar, rienda suelta, ¿eh? Le hemos dado rienda suelta. Es muy importante. Si vas a realizar cualquier tipo de cambio o de lo que quieras que sea así, que te pongas en manos de profesionales. O sea, no hay duda. Y nosotros, pues confianza plena en The Monkey Chile. Aquí más, chicos, trabajando. No molestamos más. Mira, con estas máquinas son con las que hacen los cortes de los vinilos para hacer los vinilados. Mira, mira, mira. No, no, mira hasta dónde desmontan, cómo queda todo el detalle. No, es increíble. 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 Y mirad, ¿no veis? Por aquí todavía hay una parte que es gris. Y lo van a convertir a completamente negro. Increíble, ¿eh? Mirad cómo, qué detallismo. Y aquí también podéis ver, ¿no? Que ahí te hacen detalles en carbono, interiores, porque también hacen mucho detailing. Te pueden pintar las pastillas de los discos de freno, las llantas. La letita, la letita. La letita, detalle mítico, sí, señor. En carbono. No, increíble. Fijaros en el detalle que hasta la llave ha quedado hecha en fibra de carbono y detalles en rojo, ¿eh? La verdad que muy, muy fino. Muy, muy fino. Mira, del detalle, del retrovisor. Mira, Abraham, este le van a hacer el full grab. Full grab, ¿eh? Qué guapo. Ah, pero mira el color, es como tornasolado. Ay, es precioso. No, increíble el color. Mirad, es un azul. Aquí se ve mejor. Increíble. Un cambio radical, ¿eh? Me encanta este color así. Sí. Es como de... Yo, o sea, me encantaría. Yo le cambiaría. Yo cada año me le cambiaría de color. Sí, la verdad que es espectacular porque es como comparte un coche nuevo, mirad, pero quitan retrovisores. Es como comparte un coche nuevo. Intermitantes, quitan todo. Yo cada año lo cambiaría de color, lo pondría. Sí. Esa es la ventaja del vinilo, que lo puedes cambiar. Claro, ¿no? Que tú te cansas, lo quitas y lo... Por ejemplo, ese que es negra, la habíamos graficado de un color verde tornasol. Ah. Era un camaleón. Sí. Ah. Este lo tuvo un mes y ahora lo cambió en él. Bueno, está bien. Claro, porque la pintura, lo que dice él, ¿no? Es más complicado pintar y repintar y repintar. O sea, el salado completo ya te queda. Claro. Aquí hay también colores. Qué bueno. Claro. Aparte que los colores que hay en vinilo son muy difíciles llegar también a la pintura. Claro. Un asolado. Este es una fantasía, ya te lo digo. No, pero esta persona ha estado muy valiente, porque de tener el coche blanco a tenerlo de ese verde turco que se ha tornasolado, ha estado valiente. Fijaros, gente, cómo quitan todos los detalles, toda la simbología del vehículo está aquí. Así estábamos. Y así vamos. Marina, mira cómo estamos ya. Ya está casi blanca, ¿eh? Ya está casi blanca. Mira, por aquí está blanca entera. A ver. ¡Guau! Blanca entera por atrás ya, ¿eh? Y por adelante también, ¿no? Y por adelante también. Y aquí está casi ya rematado. Sí, además este es mucho más pequeño, ¿no? Sí. Y además este parece como que no está, como que va a ser más fácil que el otro grande, ¿no? Que está como más entero. Que el otro estaba ya, el pobre. Había sufrido algún roce. Sí, de las ramas de árboles. He subido a Instagram, que eso, que estábamos aquí, unas historias, ¿no? Por cierto, si quieres saber en tiempo real por dónde va el viaje, Instagram es una red social que es mucho más inmediata en YouTube, siempre llevamos un poquito de retraso porque los vídeos son mucho más largos, entonces lleva mucho más tiempo editarlos, entonces inevitablemente, como estamos haciendo muchas cosas, pues hay un delay de tiempo, ¿no? De semanas. Así que, bueno, si quieres enterarte cómo, dónde estamos en el momento, en Instagram, bueno, total, que en Instagram... Bueno, donde estamos está muy claro, donde estamos, en Monkey Chile. En Instagram he subido unas historias aquí, en plan de, guau, estamos aquí, se viene un cambio radical, tal cual, no sé qué, y claro, he contado lo mismo que te estoy contando a ti ahora, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar, o sea, que no sabemos cómo va a ser el cambio, que nos hemos puesto totalmente en las manos de los chicos de The Monkey Chile y la gente empezaba a mandar mensajes, en plan de que estábamos re locos, en plan de, no, estáis locos, y... Es lo bueno que tiene la locura, que no tiene cura, Marina. Y es lo bueno de venir donde profesionales, que pues estás tranquilo, la verdad, totalmente tranquila. Bueno, Marina, por si te parecía poco, ya está todo quitado. Guau, qué raro verla así, entera, blanca. Qué bueno, todo lo que hay aquí de rastros de pegamento, todo eso lo limpian todo antes de ponerle, antes de ponerle el nuevo, ¿no? Pero, increíble. Nosotros salimos de viaje así, ¿eh? Con ella, blanquita. Sí. Así vamos a ver mañana qué hay de avances, por primera vez vamos a dormir en un parking... Aquí, en frente de la puerta. En el parking. Para que se pueda trabajar bien. Porque... Sí, nuestros amigos de The Monkey Chile nos han dicho, venga. Sí, como digamos, claro, ellos necesitan... Por facilidad de trabajo, porque necesitan el vehículo. El vehículo está aquí, nosotros por el día no pasa nada, porque nosotros nos vamos a pasear por Santiago y no hay problema, pero claro, nosotros por la noche necesitamos el vehículo, porque es nuestra casa. Entonces, nos han dicho, bueno, quedaros a dormir y listo. Y aquí vamos a estar, oye. Mire, se me acaba de ocurrir una cosa al decirlo de blanquita, Marina. Creo, creo, creo que vamos a hacer una cosa. Cuando esté terminada, cuando esté terminada la Vans... La bautizamos. Y como va a ser nuevo, un nuevo diseño... La vamos a poner un nombre. Vamos a sacar entre todos vosotros un concurso para sacarle nombre. Que la gente vote y a votación, no sé si es un concurso o no, una votación. Te voy a contar un secreto. Ahora le encanta decir concurso. Bueno, un concurso, vamos a hacer una votación entre la comunidad y entre todos, el nombre más votado le vamos a poner a la furgoneta, ¿qué os parece? No le damos el nombre a la furgoneta, porque bueno, nosotros la llamamos la Vans de forma cariñosa, pero porque la puso un amigo de Argentina, el nombre, Grande Zapa. El más Grande Zapa. Pero hay que bautizarla, la verdad. Así que... Así que, ¿cómo va a tener nueva imagen? Nueva imagen, nueva vida, nuevo nombre. ¿Qué os parece? Hay que buscarle a los nombres. Así que nada, que lo sepáis en comentarios. Podéis ir dejando ya sugerencias y... ¿Qué te parece, Marita? Claro, muy bien. Deja ahí en comentarios cómo llamarías tú a la furgoneta. Cuando termine el vídeo tú vas a poder ver cómo ha quedado. ¿Qué es eso que te evoca? ¿Cuál es el nombre? Así que hazlo en comentarios y dentro de poco en todas las redes os vamos a todos ahí a motivar para buscar el nombre. Has tenido muy buena idea. ¿Qué te parece? Toma la idea, aquí, ¡pum! ¡Ah, puñito! Así que nada, gente. Así que nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches. Chao. Marina, nos cuentan nuestros vecinos, nuestros vecinos, porque estamos aquí. Este es el vecindario. Nos cuentan nuestros vecinos de Monkey que el proceso ha avanzado bastante. Las máquinas han empezado a imprimir. ¡Ojito! Marina. ¡Uy, una primicia del diseño! Mirad, 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 mirad. No, esta parte es brutal, por ejemplo. Sí, y la de la mochila y la cámara y la tacita de café. Ah, tremenda, tremendo. Tremendos los detalles. La guitarra. ¿Saben que voy a tocar el ukelel algún día? Mira, mira, y el gorrito como de explorador. De explorador. Y ahí veis, ¿eh? ¿Cómo imprime? ¿Qué estás? ¿Qué estás rebuscando por ahí? Es que mira, nos han dicho... Uy, esto intuyo de lo que es. Claro, que estos rollos también forman parte del diseño. Nosotros ya hemos visto el diseño así rápidamente en el ordenador, en chiquitito. La verdad que nos encanta. Vas a tener que esperar al final del vídeo para verlo completo. Sé paciente, sé paciente. Si nos sigues por el resto de redes sociales, ya lo habrás visto porque ya sabes que allí el contenido sale un poco más inmediato. Y, pero los que sí, 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 los primeros de todo que han visto esto antes que nadie han sido nuestros amigos de By Me A Coffee. Por allí compartimos contenido exclusivo y también contamos novedades y primicias antes que en otras redes sociales. Así que nada, abajo te dejamos el link por si quieres unirte a la familia de amigos de No Más Expedición en By Me A Coffee, que es nuestra red social de Mecenazgo, ahí abajo por si te quieres unir. Y... Mira, grabamos este como había arrancado y mira cómo va allá, ¿eh? Pues yo... Sí, el otro día no, ayer. Ayer, ayer. Ayer. Son rápidos. Y mira, ¿eh? Qué turquesita, ¿eh? Así como... Cola de sirena. Sí, ¿qué te recuerda la sirenita? Yo lo llamaría cola de sirena. Color cola de sirena. Y mira, este se compró el coche rojo brillo, porque rojo mate en el concesario no te lo venden. Y lo está cambiando ahora, ahí. A mate. A mate. Guapísimo está, ¿eh? Porque es mate pero con un punto de brillo también, ¿verdad? No es mate como cuando ves ese que se come el color así. Bueno, Marina, esto es lo que tiene. El trabajo sigue avanzando. El trabajo avanza. Claro, nosotros hoy nos hemos ido por la mañana pronto a dar una vuelta. Ahora te vamos a enseñar en la zona donde estamos, porque es una de las zonas así importantes de lo que es Santiago. Así que vamos a aprovechar y te la vamos a enseñar un poco. Entonces, nos hemos ido, hemos estado todo el día por ahí y hemos vuelto ahora, que es la tardecita, y ya han empezado los chicos a colocar lo que es los vinilos y ya está como el diseño definitivo. Nada. Está quedando muy chula. La verdad que está quedando muy chula. Mira. La verdad. No, de las rayas y los colores no más sobre el fondo blanco, pero muy diferente. Claro. O sea, es como... Eso era la versión. Lo que teníamos antes era la versión 1.0. Claro. Y esta es la versión 3.0. Sí, esta ya es la pro. Hay un montón, un montón de cosas y te fijas. Aquí hay más mapas, tronquitos. Están de este lado ya con las rayas. Del otro lado han empezado a poner también esta textura, pero todavía queda un montón. Así que te vamos a enseñar un poquito, pero seguimos con el hype. Así que continuamos. Seguimos con el hype, pero yo creo que podemos subir arriba a enseñar dónde estamos. Bueno. Bueno, pues Marina, parece mentira que a escasos metros de donde se está trabajando tan arduamente nuestra furgoneta, este centro financiero, de oficinas... Sí, porque obviamente no llevamos tres días subterráneamente. Estamos saliendo de ahí abajo. Sí, salimos a respirar a la calle. Y mirad, parecemos altos ejecutivos de tecnológicas aquí... El taller de Monquechile está en las torres del condominio Titanium, creo que se llama, o Parque Titanium, o Jardín Titanium, o algo así. Bueno, son tres torres. Una es una torre de Entel, la otra es una torre de Scotia Bank, y la otra es como una torre de oficinas, entonces es como una zona financiera, porque estamos en lo que sería como el distrito financiero o downtown de Santiago de Chile, que es la capital de Chile. Entonces, imagínate, estamos en la capital de un país, además de un país potente como es Chile, dentro de Latinoamérica. Entonces, hay un montón de gente, de trabajadores y todo. Parece toda una zona bastante nueva, porque se ven los jardincitos y todo como bastante nuevo. Tremendas torres, ¿cachai? ¿Cachai, cachai? ¿Cachai? Ay, le tengo que enseñar a entonar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Porque el Abram no me cacha. El chileno, ¿cómo es debido? Tremendas torres, cachai. Tendrías que decir, Artas, Artas Torres, Caleta Altas. ¿Caleta? Caleta, Caleta es mucho. Esta zona no es de carrete, no es para carretear, no hay sitios para carretear, pero está bien como para pasar el rato. ¿Cachai, po? ¿La hueá? ¿Cachai, po? La hueá. Ven, la hueá, la hueá. La hueá. La hueá es otra cosa. Claro. No, y la verdad que es una zona muy tranquila, tienes cafecitos. Esta zona, por ejemplo, donde estamos, esta zona de las torres, algo que nos llama la atención es que por la noche se cierran. O sea, está todo lleno de seguridad, de seguridad privada de las torres. Y por la noche, este acceso que da las torres, queda cerrado, queda vallado. Y nada, que vamos a seguir recorriendo Santiago, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas aventuras, tanto en Santiago como en el resto de Chile, como en el resto de América, que ya sabes que vamos a llegar con la furgoneta que tan bonita nos están dejando, vamos a llegar hasta Alaska. Así que es una tremenda aventura que te invitamos a que te unas a ella, siguiéndonos en este canal de YouTube. Claro que sí, y para ti, que ya estás suscrito, que nos sueles dar al like, pues compártelo a tu sobrina, a tu vecina, que seguramente todavía no nos ha visto. Mira, mira cómo va la evolución de este, Marina. Este también ha cambiado, ¿eh? Increíble, es que totalmente parece pintura. Increíble, mira, era blanco y mira cómo está quedando, increíble. Precioso. En grisecito, ¿eh? ¿Oye? Este es como mate. Como gris mate, ¿verdad? Sí. Ah, es biturbo. Es biturbo. Bueno, bueno, para los entendidos, G63 AMG, nada más y nada menos. Mira, mira, ya ahí vemos, ¿eh? Cómo se va colocando. Un poquito de calor. Oye, buenas noches. Jolín, qué bonita ha quedado, ¿no? Uy, qué bonita. Muy bonita. Parece más grande, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Bueno. Bueno, 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 Marina. Tenemos hasta el aprobado de la Feli. Tenemos la aprobación de tu madre. Como puedes ver, por esta luz natural, hemos salido del subterráneo. Hemos salido de la Baticueva. ¿Qué significa eso? Que hemos terminado con el vinilado nuevo de la furgoneta. Bueno, hemos, no, nosotros no, ¿no? Los chicos de The Monkey Chile. Estamos tan contentos, tan felices. Ha quedado tan bonito, tan profesional. O sea, ha quedado, nos encanta. Entonces, nos hemos venido aquí a este parque. Seguimos en la zona, nos hemos venido a la zona de Vitacura. Estamos en el parque Bicentenario. Un parque bien cuico para venir a pasear por Santiago de Chile. Perfecto para pololear, por ejemplo. Nos hemos venido aquí para poder aparcarnos. Porque acabamos de salir. Estábamos ahí en las torres. Acabamos de salir. Hemos venido aquí porque nos morimos de ganas de enseñarte ya el resultado final. Venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, gente, pues ya lo veis, ya lo veis. Se nos ven la cara, se nos ven el brillo de los ojos, se nos ven todo, ¿no? ¿Cómo ha quedado nuestra hija? ¿Cómo ha quedado nuestra hija? La verdad que realmente ha sido todo un acierto, una casualidad increíble haber encontrado el taller de The Monkey Chile. En serio, porque ha sido un verdadero placer. Te digo, si eres de Chile, da igual de qué parte, merece la pena que viajes hasta el taller de los chicos, Monkey Chile, porque la calidad es... Estamos súper contentos todo. Increíble. El nivel de detalles... El diseño que era totalmente cierto que nosotros les dijimos que hicieran lo que quisieran, que nos poníamos totalmente en sus manos porque ellos eran los profesionales desde eso hasta la calidad de los materiales que utilizan. Todo. Hasta cómo los chicos trabajan, o sea, la colocación, cómo está todo puesto, o sea... Cómo te atienden, todo, todo. Realmente... Está totalmente a lo que dice Abraham, a años luz lo que tenemos ahora de lo que teníamos antes. Increíble, increíble. Así que esperemos que te haya gustado este stream makeover porque ha sido un cambio radical. Y como siempre te decimos, muchísimas gracias por vivir una aventura más junto a nosotros. Sabes que quedan muchísimas, todavía queda mucho Santiago por conocer, queda mucho Chile por recorrer y de aquí hasta Alaska. Así que te invitamos aquí abajo a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te vas a perder ninguna de estas aventuras. Y a nosotros nos ayuda un montón, así que como siempre, gracias y nos vemos en una próxima aventura recorriendo Santiago de Chile. Y venga, déjanos en comentario, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos? Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en BuyMeACoffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Con no más expedición, te vas a divertir, viaja junto a nosotros, aventura sin fin. Nuestra casita con relax y mucha ilusión.